Top 10 películas de Brad Pitt, ofrecido por rankingdepelículas.com En la décima posición encontramos la película Siete años en el Tíbet, de 1997. En el puesto número 9, tenemos la película Corazones de acero, de 2014. En el número 8, Entrevista con el vampiro, la película de 1994. En la séptima posición encontramos la película Leyendas de pasión, de 1994. En el número 6 nuestros usuarios han decidido poner al Ousens y Leven, hagan juego, la película de 2001. Llegamos a los 5 últimos puestos, y en el número 5 tenemos al Hemos llegado al número 2, donde se encuentra la película, Troya. Llegamos a los 5 últimos puestos, y en el número 6. En el puesto número 4, tenemos la película Snatch. Cerdos y diamantes, de 2000. Estamos ya en el podium y con la medalla de bronze tenemos al Seven, el filme estrenado en 1995. Hemos llegado al número 2, donde se encuentra la película, Troya, de 2004. El oro de nuestro top, el número 1 se lo lleva, El club de la lucha, la película estrenada en 1999. Aquí acabamos con nuestro top. Espero que hayas disfrutado de este ranking. Nos ayutarías un montón con vuestros likes. Pueden sugerirnos cualquier idea mediante los comentarios para hacer nuevos rankings. Nos vemos en el próximo top. Hasta la próxima.